Muy buenas noches, soy Domingo Calvo, feligrés de la parroquia de Ares y Louvre y también miembro de Cáritas Parroquial. He hecho una pequeña reflexión sobre la actual crisis del coronavirus y que quiero compartir con todos vosotros. El título de esta reflexión es Crisis del coronavirus y motivos para la esperanza, porque creo que sobre todo debemos tener muchísima esperanza como vamos a ver a continuación. En medio de esta crisis causada por la pandemia del coronavirus y a puertas de cerrar la Semana Santa, hoy nos encontramos en el día del sábado de vigilia, querría compartir con todos vosotros unas ideas que entre tarea y tarea el Señor me ha inspirado durante el periodo que ha transcurrido desde que el pasado 14 de marzo se declaró el estado de alarma sanitaria en todo el estado español. Hay un pasaje del Evangelio muy significativo que puede retratar de una manera muy plástica lo que está ocurriendo durante este tiempo de confinamiento y que además es un tiempo de mucha tristeza, de mucha impotencia, de mucho dolor y también de muchísima frustración. Se trata del pasaje que describe la escena de los discípulos y la tempestad ocurrido en el mar de Galileo. Voy a leer el texto que está sacado del Evangelio de San Marcos del capítulo 4 versículos 35 a 41. El pasaje del Evangelio dice lo siguiente, aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba y le pusieron en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grandísima tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegraba. Y el Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedentrados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían los unos a los otros. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En esta escena descubrimos motivos para la esperanza que pueden ser una gran oportunidad para cambiar nuestras vidas, para hacer realidad el objetivo de la cuaresma que nos ha precedido durante estos 40 días, que es convertirnos al Señor, convertirnos a Dios. A partir de este mensaje, a partir de este pasaje del Evangelio, he hecho cinco reflexiones cinco reflexiones que pretenden además ser cinco lecciones y que en el fondo transmiten un motivo de esperanza. La primera lección que creo que nos está mostrando o revelando es el siguiente. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Hay un mensaje de fondo en esta frase que dijeron, que le transmitieron los apóstoles a Jesús y que vamos a intentar entresacar y a intentar vislumbrar, a intentar discernir y a intentar interpretar. Fijaros, es un momento en el que los discípulos se sienten sobrepasados. Creo que es probablemente la imagen que mejor sirve para representar lo que está sucediendo en la actualidad. La tormenta se desencadenó con toda su furia, con toda su agresividad y los discípulos llegaron literalmente a angustiarse, pues se sentían impotentes ante esa tempestad. Lo curioso es que varios de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores y desde muy jóvenes conocían el mar de Galilea. Conocían probablemente también esas tormentas y conocían probablemente también o habrían experimentado en alguna ocasión esa situación y sin embargo se ven desbordados, se ven temerosos y por eso querían acudir a Jesús. Y aquí hay una gran lección, aquí hay una gran lección para la humanidad y es que no nos podemos salvar solos, no nos podemos salvar solos. De una forma similar, esta gran tribulación y prueba también ha puesto de manifiesto nuestra incapacidad, aún en aquello que pensábamos que dominábamos. a pesar del progreso, a pesar del avance científico, de la medicina que existe en los países más desarrollados, en ninguno de ellos, absolutamente en ningún país, se encuentra capacitado para dar una respuesta eficaz ante este virus. Hay una gran lección, creo, de humildad que nos debe hacer reflexionar sobre el estilo de vida que estamos llevando en los países que nos denominamos desarrollados, donde impera un estilo de vida totalmente individualista, marcado por la autosuficiencia, marcado por el orgullo y marcado por una sensación de que nosotros nos podemos salvar solos. Y la salvación, como hemos podido ver también en ese pasaje, no viene de nosotros mismos, no viene del progreso, no viene de la ciencia, no viene de los mejores avances técnicos o tecnológicos. La salvación procede del Señor resucitado, de Jesús resucitado, quien a pesar de toda nuestra pobreza o de nuestra fragilidad o de nuestra debilidad, se compadece de nosotros, se compadece de esos discípulos y sale al rescate, sale a nuestro rescate y sale a nuestro encuentro para salvarnos. Por lo tanto, la salvación es un don divino que procede de nuestro Señor, que procede del amor de Dios y que sólo a través de él podemos conseguir. Hay una segunda lección a continuación e inmediatamente derivada de la anterior que la he titulado así, la solidaridad de Jesús el Nazareno, la solidaridad del Nazareno. Y es que la verdadera fuerza que mueve el mundo es el amor de Dios. Este es el título que le he querido poner a esta segunda lección. Para ello nos vamos al Jueves Santo. En el Jueves Santo, Jesús el Nazareno asume toda esa debilidad humana, toda esa fragilidad, toda esa indiferencia, incluido la de los propios apóstoles, la de sus discípulos, la de sus más cercanos, pero esa indiferencia también es la nuestra. Pero Jesús quiere asumirla para sí, en señal de solidaridad. ¿Y dónde está encarnada esa solidaridad en esta crisis actual? Pues en muchísimas personas, pero especialmente en el personal sanitario. Gracias a la solidaridad, gracias a esa entrega generosa de todos esos sanitarios verdaderos nazarenos, muchísimas personas están recuperándose, están superando esta enfermedad. Pero más aún, Dios ha despertado y movilizado, movido muchísimas conciencias, muchísimos corazones e iluminado de formas innumerables. A partir de nuestros dones, a partir de nuestros talentos, los hospitales abrumados por el sufrimiento, por la enfermedad, por el dolor e incluso por la muerte, o las calles vacías o las zonas inhóspitas de cualquier punto del mundo, se han llenado de esa solidaridad, iluminada por el amor de Dios. Una solidaridad infinita cuyo origen no puede ser otro que el amor de Dios, porque Dios es amor, Deus caritas es. Por eso decía al principio de esta segunda reflexión, de esta segunda lección, que la verdadera fuerza que mueve y que moverá el mundo es el amor de Dios. Y ya nos adentramos en la tercera reflexión, en la tercera lección, y de nuevo nos vamos al pasaje del Evangelio, esos discípulos y la tempestad, y nos paramos en una de las frases que dice Jesús a sus discípulos. Cuando estos acuden a él para pedir ayuda porque estaban realmente atemorizados, creo que refleja muy bien esa situación de histeria que por momentos también hemos pasado todos, y Jesús les responde y nos responde con una pregunta. ¿Y qué es esta? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús responde ante esa situación y ante ese clamor de los discípulos del pueblo que puede ser nuestro clamor con una pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, ¿dónde está vuestra fe? Por eso esta reflexión, esta lección nos hace entrever a dónde nos quiere llevar Jesús y es a saber redescubrir la fe y a cuidar la fe, a saber redescubrir la fe y a saber cuidar la fe. Hay una frase al principio también de este pasaje y que la voy a recordar. Antes de comenzar la travesía, era muy de noche, Jesús venía agotado. Hay una parte que no la pude enumerar porque esto hay que comprenderlo en el contexto. Jesús venía de hacer una actividad apostólica enorme de curar enfermos, de atender a personas solas, de atender a muchísima gente necesitada, trabajando día y noche y en ese momento cuando Jesús llega al mar de Galilea, se introduce en la barca y necesita descansar. Por eso decía el texto que estaba descansando en la popa. Se alejó un poquito de los discípulos, me imagino, para poder coger un poquito de aliento y descansar de esos días y de esas jornadas agotadoras para atender a tanta necesidad, probablemente a muchas personas enfermas, necesitadas, angustiadas, atemorizadas y un largo etcétera, cargando como no pudo ser de otra manera con muchas de nuestras cargas. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Sin embargo, sin embargo, si uno lee el pasaje detenidamente, esto no lo hicieron así los discípulos. Si fueran al otro lado, habría sido una garantía para ellos. El problema es que no se fieron de Jesús. Desoyeron ese mensaje, desoyeron ese consejo. Se fiaron de sí mismos, se fiaron de sus emociones o de sus sentimientos o de su experiencia, que como vemos, y a pesar de que era mucha, era limitada para esta situación. Hay un mensaje, hay un mensaje detrás de ese pasaje del Evangelio, detrás de ese pasemos al otro lado, y es que las personas debemos fiarnos mucho más de Dios. Debemos cimentar nuestra vida en Dios y debemos cuidar muchísimo más la relación con Él, cultivando, mejorando y orientando nuestra fe. Los medios que Dios pone a nuestro alcance son muchísimos para mejorar esa fe, para cuidar esa fe, para mejorar esa relación con Dios. Algunos de esos medios los propone en la cuaresma, que es el tiempo precisamente previo a la Semana Santa. Es el tiempo que la Iglesia propone de preparación para esta Semana Santa, no sólo para esta, sino para preparar cualquier Semana Santa, que son 40 días. Y en esos 40 días Dios propone diferentes medios cuaresmales, entre ellos la oración sincera, la confesión y también la Eucaristía. Hace dos días, en el Jueves Santo, Jesús proclamaba y celebrábamos la institución de la Eucaristía. Este año lo hemos tenido que celebrar de una forma diferente y esa celebración también en mi caso ha sido mucho más interior que exterior, pero creo que también nos sirve o nos puede servir. A mí me ha ayudado mucho estos días para tomar conciencia y tener una prioridad mayor para con esta oración y sobre todo con la confesión y la Eucaristía, que es el alimento espiritual que Dios pone a nuestro alcance para vivir en plenitud la vida y la vida diaria. Por lo tanto, el resumen de esta tercera lección es que debemos redescubrir y cuidar la fe. Redescubrir y cuidar la fe por medio de estos medios cuaresmales que decimos que se centran en la oración, en la confesión y en la Eucaristía. Vamos a por la cuarta lección, vamos a por la cuarta reflexión, que a mí quizás es una de las que más me ha admirado cuando estaba repasando este pasaje y cuando he intentado escrutar y discernir el posible mensaje, la posible lección llena de sabiduría, creo, que nos está ofreciendo el Evangelio en este caso. Es la frase final, recojo el versículo final de este pasaje, que si recuerdan decía así, los discípulos quedaron admirados ante la reacción de Jesús que pudo calmar el viento, el agua, la tempestad y la tormenta. Y dice así, y decían así los discípulos admirados, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fijaros, aquí el Señor se manifiesta como el Creador, como el Creador y es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza, es capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza. Por eso se revela como Dios Creador. Dios lo crea todo a partir de la nada, es capaz de hacer cosas maravillosas, entre ellas la tierra y por ello domina o tiene esa capacidad de ser capaz de dominar la naturaleza. Es cierto que lo que voy a decir ahora no está corroborado empíricamente, todavía se está investigando, pero se cree, se cree que el origen de este virus puede proceder de especies salvajes que al entrar en contacto con el ser humano pueden entrometerse en nuestra vida, en nuestro cuerpo, por una acción descuidada de los hombres, por nuestra acción descuidada. En este caso, el Papa Francisco nos recuerda en su encíclica Laudato si, alabado seas, que debemos cuidar la naturaleza, que debemos cuidar los animales, las plantas, el planeta. El orden natural. Si esto no lo hiciéramos, esto es muy importante lo que voy a decir y así lo dice también el Papa Francisco en esa encíclica, si esto no lo hiciéramos, como así está ocurriendo, como así está ocurriendo, la naturaleza puede ir en contra de nosotros. Aquí el Papa nos está advirtiendo de los graves peligros que puede suponer el cambio climático en el que estamos inmersos y las podrían ser terribles consecuencias si no actuamos, si no tenemos y no actuamos de una forma convincente, clara, decidida, determinante, para poder dar una respuesta a este problema que también es global, que está afectando a toda la humanidad, igual que está afectando este del coronavirus. En esta misma encíclica, Laudato si, el Papa nos invita a un cambio de actitud, nos propone un cambio de actitud y ese cambio de actitud consiste en que personas, asociaciones, gobiernos, instituciones, cambiemos de estilo de vida, abandonemos hábitos y modos de vida que dañan el medio ambiente, porque el problema no está única y exclusivamente en el cambio del clima, sino si ese cambio del clima viene o no derivado como consecuencia de la acción humana, como así está ocurriendo. Lo que se está evidenciando es que ese cambio climático, ese cambio de las fuerzas de la naturaleza, está siendo causado por la acción del hombre. Por eso debemos estar atentos a este mensaje que nos está dando el Papa Francisco, porque a lo mejor pudiera estar ocurriendo que ese virus que está causando tanto daño sea la consecuencia inevitable de una acción descuidada del hombre. Este es el mensaje central. ¿Cuál es la lección que nos quiere dar en esa encíclica laudato si el Papa Francisco? Pues el mensaje no es otro que una llamada a una conversión, dice él, conversión ecológica, integral y global. ¿Qué quiere decir una conversión ecológica, integral y global? Pues que ese cambio de comportamientos, ese cambio que nos debe, que debe conseguir que prestemos muchísima atención, más atención al cuidado de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de los mares, de los océanos, de los ríos, de nuestros ecosistemas y de nuestra naturaleza en general, que esa conversión ecológica además sea integral. Es decir, que afecte a todas las dimensiones de la sociedad, a la dimensión no sólo de la naturaleza, a la dimensión natural, sino a la dimensión de la sociedad, a la dimensión de la cultura, a la dimensión tecnológica o a la dimensión económica. Es decir, que pongamos todos los recursos económicos, sociales, culturales, ambientales necesarios, necesarios para dar respuesta a esa posible crisis ambiental que también, como estamos viendo, pudiera ocasionar el gran problema sanitario que actualmente tenemos en nuestra sociedad, en nuestro mundo y en nuestro planeta. Por tanto, debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a lograr esa conversión ecológica integral y global. Y por último, ya voy finalizando, he querido destacar otra de las grandes lecciones que creo que nos está dando esta crisis y es que debemos poner en primer plano, en primer plano, porque creo que estaba y está totalmente, no sé si totalmente abandonada, a lo mejor la palabra no es del todo preciso, pero sí que hoy en día hemos visto todos que la familia no tiene el lugar que se merece, no tiene el lugar que se merece. El Papa Francisco, además de identificar el problema también de la crisis ambiental en esa encíclica, también ha advertido otros males sociales presentes hoy en nuestra sociedad y que ya adelantábamos en la primera de las reflexiones, que son problemas como el individualismo, el antropocentrismo, que quiere decir la tendencia a encerrarnos en nuestras vidas sin preocuparnos ni de los demás ni del medioambiente, el relativismo, el hombre se pone a sí mismo en el centro, dando prioridad únicamente a su conveniencia, mientras los demás o mientras que lo demás se vuelve relativo y otro problema social que advierte es el consumismo muchas veces convulsivo y totalmente impulsivo, es decir, sin sentido e irracional. Una de las instituciones, dice él, que más se ha afectado por estos males sociales es precisamente la familia y que hoy estamos viendo que gracias a la familia, gracias a la familia, gracias a muchas personas mayores, que hoy precisamente son las que están siendo más afectadas por esta crisis, pues nos han dado tanto bienestar, tanta riqueza y tanto amor y sin embargo creo que no estamos sabiendo como sociedad dándoles lo que se merecen, dándoles la atención que se merecen, dándoles el amor que se merecen. Esta crisis creo que nos puede ayudar a redescubrir muchísimo más el valor de la familia y a reconocer nuestra dependencia de otros, principalmente nuestros familiares más queridos. Antes de finalizar, quiero presentar unas oraciones, unas peticiones al Señor como resumen de esta reflexión. Deseo y pido ardientemente al Señor por la curación de todos los afectados del coronavirus presentes y potenciales, especialmente por las personas mayores y por aquellos más vulnerables, particularmente aquellos que estén alojados en residencias. Pido también para que el Señor conceda el eterno descanso de los fallecidos y dé consuelo a sus familiares, a sus amigos y conocidos. Ruego también para que conceda fuerza a todo el personal sanitario que está entregando solidaria e incondicionalmente, yo diría heroicamente, su vida como verdaderos nazarenos para salvar a todos los afectados. Ruego también para que los científicos puedan encontrar cuanto antes una vacuna y eficaz, segura y eficaz, contra este virus. Ruego también por la recuperación económica de nuestro país y de todos los países más afectados por esta crisis. Espero que también impere la solidaridad por el bien común. Ruego también al Señor por la capacidad de respuesta eficaz y solidaria en caso de que apareciesen nuevos brotes más adelante, ojalá no fuera así, de este coronavirus. Y finalmente ruego al apóstol Santiago, a San Roque de Ares, mediador también en el pasado por una peste que hubo en esta zona y también a la Virgen de la Soledad para que por su mediación ante Jesús resucitado podamos crecer en unidad, solidaridad y caridad fraterna. Ares, 11 de abril, día de Vigilia Pascual, os deseo a todos una feliz Pascua de Resurrección y que Dios os bendiga. ¡Vamos!